¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción del Doctor. Espero que esto les guste, así que vamos a comenzar. Esta canción ya hemos de tocar, para esta canción ocupamos como acordes los siguientes, un Sol sostenido. Ocupamos un La sostenido. También ocupamos acordes de Re sostenido. Y lo que sería también un Sol. El cual queda un traste abajo del Sol sostenido, ¿no? Ok, un Sol y también ocupamos por ahí Do menor. Y un Fa menor 7. Ok, son los acuerdos ocupados para tocar esta canción. La canción no está complicada, pero pues sí lleva ahí por ahí sus cambios, ¿no? Que sí hay que tomar en cuenta, ¿no? Ok, son más avanzados por adelantar el video, el tiempo que les pongo aquí en pantalla, para que vayan rápidamente a ver lo que son los versos de esta canción. Y ahorita me quedo con los principiantes explicando cada posición de acorde y luego lo que sería el rasgueo de la canción. Comienzo primeramente explicando cada posición primeramente con el Sol sostenido. Este de aquí, posición. Indies aquí en el cuarto traste, la segunda y la primera cuerda. Luego el medio aquí en el quinto traste, la tercera cuerda. Y el A. Ahora acá lo que sería el sexto traste, pero en la cuarta cuerda, Sol sostenido. Pasamos al A sostenido, nada más esta posición la vas a recorrer para acá. Dos trastes, uno, dos. Y aquí está el A sostenido. Ok, también nos ponemos un Sol. Ok, la posición del Sol sostenido nada más la vas a recorrer para allá, un traste. Y aquí está un Sol. Entonces ya te expliqué Sol, Sol sostenido y A sostenido. Pasamos al Re sostenido. Posición, índice aquí en el quinto traste, la cuarta cuerda. Luego el medio aquí en el sexto, la quinta cuerda. Y con tu meñique en lo que sería el octavo traste, pero en la tercera cuerda. Re sostenido. Lo tocamos desde la quinta cuerda hasta la tercera. Ok, pasamos al Do menor. Posición, índice aquí en el tercer traste. Hacemos seguida desde la quinta cuerda hasta la primera. Medio aquí en el cuarto traste, la segunda cuerda. Nuestro dedo a dudar acá en lo que sería el quinto traste, la cuarta cuerda. Y con tu meñique en el quinto traste, pero en la tercera cuerda. Do menor. Lo tocamos desde la quinta cuerda hasta la primera. Do menor. Pasamos al Fa menor 7. Posición, índice aquí en el sexto traste, la cuarta cuerda. Medio aquí en el octavo traste, la quinta cuerda. Y con tu dedo a dudar acá en lo que sería el octavo traste, pero en la tercera cuerda. Fa menor 7. Y aquí tenemos ya lo que sería pues cada pulición de acorde. No está complicado, pero pues hay que recordar cada posición, ¿no? Ok, en cuanto a lo que es el rasgueo de la canción, no está complicado. Está fácil. Les voy a poner aquí un poquito la canción para que puedan ver cómo es que suena más o menos. Y se den como una pequeña idea antes de que escuchen bien lo que sería pues ahora sí que el rasgueo de la canción, ¿no? Para que primero escuchen la canción original, cómo suena el rasgueo. Y que luego se vean cómo la voy a enseñar yo a tocar el rasgueo, ¿no? Ok, no está complicado. Va de la siguiente manera. Ok. Ahí va. Ok. Más o menos así para que lo puedan recordar. Está fácil que de la siguiente manera. En el sol sustenido hacemos cuarta. Abajo vas a levantar al lugar. Quintados abajo. Así. Lado sustenido igual. En el acorde del sol no vamos a rasguear, nada más tocaremos así. En el reo sustenido quinta abajo vas a levantar medio, sexta, dos, abajo. Do menor quinta abajo vas a levantar medio, sexta, dos, abajo. Y en el co menor siete quinta abajo vas a levantar medio, sexta, dos, abajo. Ok. Está fácil. También recuerden que el rasgueo puede variar un poco. Ok. También si quieren meter un pequeño como que adorno por ahí o algo puede variar el rasgueo también para que lo tengan en cuenta, ¿no? Ok. Pero pues bueno, ahí les expliqué, ahí les expliqué esto de la canción. Nada más memorícenlo. Y por mientras vamos a comenzar con lo que serían y ahora son los versos de esta canción. Vamos a comenzar con lo que serían y ahora son las secuencias de la canción. Y no está complicado, nada más pues hay que recordar bien cómo va. Vamos a comenzar en el sol sustenido. Sol sustenido, la sostenido y luego un re sostenido. Y luego de aquí otra vez. Sol sustenido, la sostenido. Y luego re sostenido. Y luego aquí hacemos un sol. Luego un sol. Ok. La secuencia como te la acabo de dar se va a repetir tres vueltas, ¿ok? Para que lo tengan más o menos en cuenta. Lo de la primera vuelta de la canción y que es de la siguiente manera. Va. Sol sustenido. R sustenido. Y re sostenido. Ok. Y re sostenido y otra vez. Sol sustenido. La sostenido. Y re sostenido. Aguantando. Y luego un sol, ¿ok? R sustenido. Y sol. Y ahí será lo que será como la primera vuelta. Y de aquí pasamos a la segunda vuelta y es igualito otra vez. Va. Sol sustenido. Un momento voy a prenderme un tabaco. Sol sustenido. La sostenido. Y re sostenido. Que hoy les canto re sostenido. Y otra vez. Sol sustenido. La sostenido. Re sostenido. Sol sustenido. Y sol. Y sol. Y nos falta aún otra vuelta más. Sol sustenido. La sostenido. Y re sostenido. A la fuerza. Re sostenido. Otra vez sol sustenido. Sol sustenido. La sostenido. Re sostenido. Y sol. Y de aquí pasamos a las partes del coro. Ya el coro ya está suplicado. Do menor. Fa menor siete. Luego la sostenido. La sostenido. Luego de aquí pasamos a la cuerda de re sostenido. Y sol. Ok. O sea, la parte del coro es do menor. Fa menor siete. La sostenido. Re sostenido. Y sol. Dos vueltas seguidas. Y prácticamente ya tienes toda la canción. Comienza la primera parte del coro así. Do menor. Fa menor siete. Fa menor siete. Luego de aquí. La sostenido. La sostenido. Re sostenido. Y sol. De acuerdo. Y de aquí. Otra vez. Igualito. Do menor. Fa menor siete. Pa que se lo dieron. Fa menor siete. Luego la sostenido. La sostenido. Re sostenido. Y sol. Fa menor. Y de aquí. Se lo que sería. El intermedio. De la. De la canción. Y es como las partes del coro también. Y ahí. Y ahí. Fuera. Pues ya casi siempre va igual. Lo que es la. La canción. No casi. Es que ya. Ya siempre va igual. Lo que es la. La canción. Intermedio. Pues ya es. Igual que los coros. Do menor. Fa menor siete. La sostenido. Re sostenido. Y luego la corda de sol. Y otra vez. Y de esa manera. Te deberías ver bien. Lo que es toda la. Toda la canción. Nada más. Pues si lo debes de. De practicar. Para modificar bien las secuencias. ¿No? Y cuántas veces le vas a dar. Lo que son los versos. Y los coros. ¿No? Esta canción. Acaba en la corda de do menor. Ok. Y te lo que sería la canción completa. En octava en do menor. Que prácticamente. Por la parte. Ha sido todo. Espero que eso les haya gustado. Que les haya sido útil. Yo me despido. Saludos. Gracias.